Pregunta cuánto va la presentación. La presentación tiene aproximadamente entre una hora y media de dos horas, dependiendo de cómo avanzamos la parte del ejemplo. Primero voy a dar una introducción, o una parte teórica, y luego vamos a empezar ya con la parte práctica, con un ejercicio para poder finalizar con el programa que vamos a usar, el cual es el slide. Bueno, como ya se mencionó, mi nombre es Miguel Ángel Bernier Lucero, trabajo en la consultora minera Andes Perú, y voy a estar a cargo del taller el día de hoy. Bueno, el taller se titula Estabilidad de Taludes en las Culturas Mineras, está organizado por Geopat y por GESCOM Vial. Sí, ok. Y bueno, vamos a comenzar. Estoy mostrando lo que es básicamente un proceso minero, desde lo que es la extracción de los minerales, hasta lo que es ya su punto de envío en lo que es el puerto. Lo que estoy mostrando es una imagen de la empresa Antamina, en donde se puede ver el paso a paso de un proceso minero. Desde que se va extrayendo, como menciono, el mineral, hay minerales que tienen baja ley, los cuales van directo hacia un botadero, y hay minerales que tienen una ley considerable, y van a pasar por un proceso de un chancado primario, luego van a pasar por un proceso de acopio, luego se va a trasladar hacia un proceso de molienda, donde se van a extraer luego los minerales, los cuales van a ser enviados por un minero aducto, hacia el puerto, y los residuos que queden de este proceso van a ser enviados a lo que es, por ejemplo, las presas de relaves. Los relaves básicamente son los desperdicios que nos van a quedar de esos procesos mineros. Bueno, acá estoy mostrando un gráfico general de este proceso. Como menciono, viene de la mina lo que es el material que se extrae. Puede ser una mina superficial o una mina subterránea, y este material va a pasar por un proceso de chancado, y puede ser derivado a dos procesos para extraer los minerales. Puede pasar por un proceso de lixiviación, en una pila de lixiviación o pad de lixiviación, o puede pasar por un proceso de molienda, para luego posteriormente algunos pasar por lixiviación, y otros a través de procesos de concentración, como son la flotación, los gravimétricos, u otros procesos para poder extraer lo que son los minerales. Y luego de esto, poder, como menciono, extraer los minerales y los desechos que se extraen, que son los relaves, van a pasar a un depósito de relaves. Colocar mi puntero. Y en el caso de la lixiviación, bueno, el material que se extrae pasa a un pad, que es una estructura en la cual se va apilando, luego vamos a mostrarla. Se va apilando y se va colocando una solución para poder extraer ese mineral. Y bueno, los materiales que queden, que no sean los relaves, que sean desperdicios, que sean materiales granulares, van a pasar a lo que son los botaderos de arripios. Y en general, las estructuras más importantes, o las estructuras mineras más importantes que vamos a tener, son los botaderos de arripios, son los depósitos de relaves, y son las pilas de lixiviación, o pads de lixiviación. Que es justo lo que estoy mostrando en la gráfica, en el slide de ahora. Como se puede apreciar, acá se tiene una presa de relaves, acá se muestra el dique, y acá se muestra el vaso de la relaves, en donde se hace la depositación de estos materiales, que son los desperdicios que van creando en el proceso minero. En la gráfica que estoy indicando, esto es un depósito de relaves filtrados. Estos relaves filtrados han pasado por un proceso de secación, en los cuales se ha extraído cierta cantidad de agua, y el relave como tal ya no se comporta como un lodo, el cual sí se comportaría en el caso de una presa de relaves convencionales, sino que ya pasa a tener más un tipo de comportamiento de un suelo y se puede apilar de esta manera, en un depósito como tal, y ya no en una presa. En la parte inferior estoy mostrando lo que es un botero de desmonte. Como mencioné, son materias granulares que tienen muy baja ley y que su proceso de extracción de mineral ya no es rentable, simplemente pasa a esta estructura que se conoce como botero. Y en la parte inferior derecha estoy mostrando lo que son las pilas, o estoy mostrando lo que es una pila de lixiviación, y la cual es una estructura que sirve para extraer el mineral a través de un proceso llamado la lixiviación. ¿Y qué consiste este proceso? Bueno, básicamente consiste en apilar el material en promedio entre en leaf o apilamientos de 8 a 10 metros, se le colocan unas tuberías en forma de espina de pescado, se le denomina, luego se vierte una solución, es un riego, y esa solución lo que va a hacer es extraer el mineral y esta solución que se va infiltrando se va apilando, o perdón, se va recolectando en pozas conocidas como pozas PLS para luego pasar por un proceso en el cual ya se obtiene el mineral como tal. Bueno, ahora estoy mostrando lo que son los tres tipos más comunes de las presas de relaves, tenemos las presas agua hacia arriba, presas aguas abajo y las presas línea central. La denominación de cada una de estas va a depender de la dirección en la cual se va construyendo el dique de la presa. Por ejemplo, en la imagen superior se observa de que tenemos el dique de arranque y a medida que se va aumentando en altura la presa, la forma en cómo crece ese dique es hacia aguas arriba de la presa. Este es un método que en la actualidad en algunos países está prohibido debido a que es una presa que presenta muchos problemas de inestabilidad, luego voy a mostrar algunas fallas de presas. Es un método muy inestable, si bien es cierto se ahorra en el material que se requiere para la construcción del dique, debido a esa inestabilidad en algunos países ya no se considera como un método aceptable para la construcción de la presa de relaves. En la imagen del medio tenemos lo que es una presa aguas abajo. Bueno, ¿por qué se denomina presa aguas abajo? Porque el dique parte del dique de arranque y a medida que se va aumentando la altura de la presa, el dique se crece o crece hacia aguas abajo de la presa, como se observa en la imagen. El problema de este tipo de presas es que se requiere mucho material de préstamo para construir el dique. Como se puede apreciar en las figuras, las dimensiones de los diques tienen en volumen y en área, en área porque estamos en una imagen, es considerable, en volumen es mucho más. Y el tercer tipo de presa de relaves más común es la presa por línea central que es casi una combinación de los dos métodos anteriores el cual parte de un dique de arranque y la presa crece en esa línea del dique, como se puede apreciar en la figura. Va regreciendo de esta manera. La elección de uno u otro método en general de los dos últimos porque como mencioné el primero prácticamente está prohibido su utilización por los problemas de inestabilidad que se generan, va a depender mucho como mencioné de la cantidad de material que se requiere y también de las mismas condiciones de la zona por ejemplo en un análisis en zonas muy sísmicas quizás una presa de línea central no cumpla las condiciones necesarias y se adquiriría el uso de una presa aguas abajo pero eso también va a depender de la cantidad de material que se tenga disponible como mencionó. Bueno, luego tenemos lo que son las pilas de elixiviación que ya estuve mencionando son estructuras en las cuales se va recopilando el mineral leaf o apilamientos de aproximadamente 8 o 10 metros se va colocando unas tuberías en forma de espinales pescados se denomina se hace un riego de una solución y esta solución va infiltrando y va extrayendo el mineral del material que se tiene luego se recolecta en la parte inferior en una poza esta solución rica en mineral y luego ya a través de procesos químicos se va extrayendo el mineral como tal esas son las estructuras ahora estoy mostrando lo que son cuatro fallas de presas que se han dado en el mundo en la parte superior izquierda tenemos la presa de Montpoli la cual falló en agosto del 2014 en Canadá luego tenemos la presa Samarka en Brasil en avión de 2015 bueno, esta es una de las consecuencias de la presa del colapso de la presa y tenemos acá en la parte inferior izquierda la falla de la presa de Cadia también en Canadá en marzo del 2018 luego tenemos una de las presas más comunes una de las fallas más comunes que es la falla de la presa de Brumadinho en Brasil en enero del 2019 y esta es una de las presas que más se muestran o se se muestran en diferentes charlas debido a lo que acocionó porque marcó un hito en lo que es el manejo de las presas bueno, ahora estoy reproduciendo el video y como pueden apreciar al inicio la presa estaba en una condición estable pero de un momento a otro tuvo una falla el cual fue una falla súbita una falla frágil y lo cual se generó por un fenómeno conocido como licuación específicamente en este caso para la presa de Brumadinho la licuación por flujo el cual bueno, en este caso es una licuación estática como menciono la presa estaba en una condición estable pero hubo un gatillador y ese gatillador ocasionó que se pierda resistencia a los materiales y luego haya una falla catastrófica como pueden ver en este caso ya los materiales que conforman la presa pasan a tener un comportamiento no como un suelo sino como un lodo como un fluido entonces los materiales pierden resistencia bueno resistencia al corte influyen como un suelo entonces las diferentes investigaciones que realizamos las caracterizaciones que realizamos en los diferentes materiales componentes mineros ya sea un patrillo de desviación un botrillo de desmontes o en este caso las presas de relaves deben estar bien realizadas deben seguir ciertos criterios que debemos tener para poder evitar estos catástrofes que estamos mostrando en las imágenes entre los análisis geotécnicos más importantes que se realizan en las diferentes estructuras mineras tenemos los análisis de infiltración tenemos análisis de estabilidad pueden ser análisis 2D o 3D análisis de estabilidad sísmica cuando se consideran zonas sísmicas tenemos que introducir un coeficiente sísmico o en todo caso introducir lo que es ya un registro tiempo historia de aceleración para algún modelo por ejemplo un modelo numérico como tal hacer la estimación de desplazamientos permanentes por diferentes métodos pueden ser métodos simplificados o por un método de métodos numéricos como son los elementos finitos o las diferencias finitas como se menciona acá puede ser un modelamiento numérico en condiciones estáticas o dinámicas y también otro de los análisis geotécnicos importantes es la evaluación del potencial de licuación que puedan presentar los materiales de nuestras estructuras en la cimentación o en el caso de las presas en arregla como tal estos son los análisis geotécnicos más importantes y para realizar estos análisis debemos realizar previo a esto una caracterización y para la caracterización debemos realizar ensayos de campo y ensayos de laboratorio hay ensayos de campo directo y ensayos de campo indirecto entre los directos tenemos los más comunes o los más conocidos lo que son las calicatas como tal que básicamente es hacer una excavación en el suelo para poder ver el perfil hasta cierta profundidad si lo hacemos de manera manual no podemos pasar el metro y medio por temas de seguridad y si lo hacemos con herramientas como una retroexcavadora o una excavadora ya podemos profundizar dependiendo del alcance de nuestra maquinaria 5, 7 metros va a depender también de las condiciones del terreno y de topografía pero bueno es un método en el cual podemos visualizar de manera directa el perfil del suelo podemos extraer muestra y podemos luego esta muestra ensayar en el laboratorio y bueno para hacer esto estos ensayos que luego vamos a realizar debemos hacer ciertos ensayos en las condiciones in situ que se tienen para eso hacemos ensayos como son el ensayo de cono de arena que es un ensayo de densidad que se realiza en campo y generalmente se aplica a suelos finos como son las arcillas los limos y ciertas arenas con poca o nada o nula cantidad de grava también hay otro ensayo que es el ensayo por reemplazo por agua el cual ya es un ensayo de densidad en campo el cual se emplea en suelos granulares pero eso también va a depender del tamaño máximo de la partícula que se tiene en teoría deberíamos usar un diámetro que sea seis veces el tamaño máximo de nuestra partícula entonces es por eso que a veces para suelos que tienen un tamaño máximo muy grande a veces los ensayos de campo no son tan representativos y hay que hacer ciertas calibraciones o correcciones bueno también tenemos las perforaciones que son exploraciones directas que nos permiten profundizar mucho más que las calicatas podemos tener perforaciones de muchos metros cientos de metros va a depender del objetivo que se quiera pero nos permite también obtener de manera continua pero la desventaja es que es puntual pero continua del perfil que se tiene también tenemos también tenemos los ensayos SPT el ensayo SPT o el Standard Penetration Test es un ensayo muy conocido en el medio incluso tiene el nombre de Standard pero como muy bien se sabe últimamente se está discutiendo mucho si lo usamos el uso uno de este ensayo ya que depende mucho del operador es por eso que surgió también el tema de la medición de la energía para este ensayo para poder corregir esos errores bueno este ensayo consiste en alzar una masa de 63.5 kilogramos a cierta altura dejarla caer e ir midiendo el número de golpes a cada metro del perfil del suelo esto se va registrando se suman las dos últimas las dos últimas mediciones y eso es el N del SPT luego se hacen ciertas correcciones por diámetro por energía etcétera y luego se tiene el N60 del SPT con el cual se emplea para la caracterización de los materiales y bueno luego tenemos el ensayo de CPTU o SCPTU también cuando se le agrega una medición sísmica este ensayo es mucho más avanzado que el SPT y a diferencia del SPT el ensayo del CPTU nos permite hacer una medición prácticamente continua del perfil del suelo ¿en qué consiste este ensayo? básicamente se hinca una tubería con punta cónica a cierta velocidad esa velocidad está estandarizada se va hincando y se va haciendo mediciones de resistencia por punta resistencia por fuste y también se hace la medición de la presión de poros entonces con esos tres parámetros ya podemos de alguna forma caracterizar el comportamiento como tal del suelo porque no podemos obtener muestra de este ensayo de manera directa entonces se va caracterizando el comportamiento del suelo en base de estos parámetros y de manera complementaria también este ensayo del CPTU si se le agrega un sensor para medición de velocidades de ondas de corte ya pasaría a ser un SCPTU y podemos medir las velocidades de ondas de corte a cada metro generalmente se realiza y también podemos agregarle otro sensor para poder medir resistividad y calcular zonas que tengan agua y bueno también tenemos los métodos indirectos que básicamente son los ensayos geofísicos estos ensayos tenemos el ensayo del más B doble el MAM el ensayo de refracción son diferentes ensayos los cuales nos van a poder permitir medir o caracterizar el suelo en profundidad según la velocidad de ondas P en el caso de refracción o la velocidad de ondas de corte algo B lo que es el más B doble y el MAM entonces estos ensayos indirectos se complementan con los ensayos directos para poder obtener nuestro perfil estropegáfico del suelo y luego con las muestras que ya hemos obtenido de los ensayos poder en laboratorio hacer ensayos y luego caracterizar nuestros materiales y poder bueno ya hacer nuestros análisis que queramos que hemos visto infiltración análisis de estabilidad modelamiento etc. vamos al siguiente ensayo bueno entre los ensayos más importantes que se tienen entre los ensayos de laboratorio más importantes tenemos la consolidación tenemos ensayos de permeabilidad pero entre lo más importante para lo que es la caracterización de la resistencia importante de los suelos tenemos lo que es el ensayo triaxial este ensayo triaxial tiene tres variantes según las condiciones de drenaje que se le impongan y la consolidación también tenemos el ensayo triaxial consolidado o drenado tenemos el triaxial consolidado o no drenado en el cual se cierran las válvulas para impedir una para impedir un escape de la presión del agua y así bueno mantener lo que es el desarrollo de la presión de poros y también el volumen constante de la muestra hay deformación pero no hay cambio de volumen en un cero a diferencia del cd que sirve ok y también luego tenemos el ensayo triaxial no consolidado no drenado o conocido como el ensayo u bueno en algunos países se les coloca el c1 pero bueno en general son estos tres ensayos de un ensayo triaxial los que se realizan estos ensayos estos ensayos triaxiales nos van a poder nos van a permitir obtener diferentes parámetros un triaxial consolidado no drenado nos va a permitir tener parámetros efectivos del suelo tanto safe y efectivos y lo que utilizamos como morcoulon y un ensayo triaxial consolidado no drenado nos va a permitir obtener parámetros tanto efectivos safe y efectivos y también nos va a permitir antes se usaba mucho lo que era el tema de los parámetros en esfuerzos totales pero es preferible caracterizar los materiales en términos de resistencia no drenada porque nosotros no sabemos cómo se desarrolla la presión de poros dentro del suelo como tal pero estamos midiendo de manera indirecta entonces es mejor relacionarlo con la resistencia no drenada entonces en un CEU podemos caracterizar la resistencia no drenada de los suelos y los fuerzas efectivos de los suelos y un triaxial no consolidado no drenado podemos obtener lo que es la resistencia no drenada de un suelo como tal el parámetro CEU por ejemplo bueno acá se estoy mostrando un resumen de los ensayos de los tipos de ensayos ya sea el CD el CU y el U y cómo es la condición de la aplicación de la carga en un CD la aplicación de la carga es lenta en un CU rápido y en un U también es rápido y que simboliza que la aplicación de la carga sea lenta es que debido a que la aplicación de la carga es lenta el exceso de presión de poros es cero no hay una generación de exceso de presión de poros por lo tanto los parámetros que vamos a tener son los parámetros drenados o efectivos y en una en una aplicación de carga rápida debido a que la carga es muy rápida y supera a la velocidad de disipación de exceso de presión de poros que se relaciona mucho con la permeabilidad de los suelos hay un exceso de presión de poros lo cual nos conlleva unos parámetros no drenados pero también como mencioné podemos obtener parámetros efectivos y en un ensayo la aplicación de la carga es muy rápida el suelo nos ha consolidado y bueno obtenemos también el parámetro como mencioné la resistencia no drenada de los suelos acá estoy mostrando algunos casos en donde se puede aplicar uno u otro de los ensayos tenemos el triaxial consolidado drenado en el cual tenemos para un corte de talud donde no hay una condición de agua podemos usar parámetros efectivos no problema para un análisis de steady state o a largo plazo también se le conoce entonces cuando el exceso de presión de poros ha disipado consideramos parámetros drenados o efectivos para el caso de los ensayos CU consideramos que hay generación de exceso de presión de poros no se ha disipado esa presión de poros por lo tanto deberíamos usar parámetros no drenados por ejemplo para el caso de un desembalse rápido la condición de taludes aguas arriba va a tener que usarse propiedades no drenadas del suelo porque se considera que hay un exceso de presión de poros que no se ha disipado y por lo tanto la condición de ese análisis va a ser en parámetros no drenados bueno ahora estoy mostrando resultados de un ensayo triaxial a ver esto es un ensayo triaxial CEU tenemos los esfuerzos las gráficas de esfuerzo de formación en la parte superior izquierda en la parte superior derecha tenemos las gráficas de presión de poros versus la deformación axial triaxial de la muestra y en la parte inferior tenemos los diagramas PQ otra cosa que bueno no he mencionado pero cuando hacemos asidios triaxiales una forma más fácil de representar la trayectoria de esfuerzos o el comportamiento de los suelos es el diagrama PQ el diagrama PQ básicamente es los esfuerzos principales sigma 1 sigma 3 el P es la semisuma y el Q viene a ser la semidiferencia y esto nos va a permitir también hacer un cálculo rápido de los parámetros geotécnicos del suelo como son la cohesión y la fricción bueno acá estoy mostrando lo que es el diagrama PQ en términos de esfuerzos totales como ya mencioné es preferible usar resistencia no drenada que esfuerzos totales y en la parte inferior derecha estoy mostrando los esfuerzos efectivos y el diagrama PQ tenemos el C y el F efectivos no está envolvente ha sido trazada el 15% de formación del ensayo bueno ahora vamos a continuar ahora vamos a hablar del criterio de falla de Morcoulon este criterio básicamente lo que consiste es en representar la resistencia del suelo la resistencia o la curva real que estoy mostrando de manera punteada a través de una recta la recta cuya formulación también estoy mostrando y la estoy indicando en la presentación es el esfuerzo portante va a ser igual a C el cual es el intercepto el intercepto del criterio de falla de Morcoulon no es la cohesión del suelo como tal es el parámetro C es el intercepto más el esfuerzo efectivo en ese punto por la tangente y la pendiente en la recta que entre comillas es la fricción pero es el parámetro de fricción que va a representar lo que es la resistencia del suelo esto es el criterio de falla de Morcoulon básicamente es una recta con parámetros C y fin pero este criterio también es aplicable a cierto rango como se puede observar acá tengo estoy delimitando un rango sobre ese rango ya la curva real de resistencia de un suelo está por debajo de nuestra recta de Morcoulon entonces si usamos el Morcoulon a ese valor de esfuerzo efectivo de confinamiento estaríamos sobreestimando la resistencia estaríamos siendo optimistas perdón optimista lo cual no es la resistencia solo sería menor y si nos vamos por la parte izquierda como podemos ver pasa lo mismo tendríamos ante esa ante ese valor de esfuerzo normal y tenemos una resistencia menor y estaríamos siendo optimistas entonces el Morcoulon que es un que es una ecuación muy utilizada tiene que ser utilizada en un rango el cual generalmente está validado por nuestros ensayos de laboratorio nosotros establecemos ese rango fuera de ese rango hay que tener mucho cuidado ok bueno acá estoy mostrando justo lo que les mencionaba el tema de lo que es el diagrama PQ este diagrama PQ nos va a permitir representar de otra manera de una manera más simplificada la resistencia de un suelo acá tenemos la resistencia cortante y la fuerza normal aquí se ha trazado un círculo de Morcoulon y bueno ese círculo de Morcoulon se traza a través de los de radio y también de lo que es los esfuerzos principales del suelo entonces a través de esta recta nosotros podemos bueno siguiendo algunas ecuaciones estableciendo que P como dije la semisuma y Q la semidiferencia poder obtener esta ecuación que es una ecuación que está en términos de PQ pero depende también de lo que es el intersecto C que es entre comillas la cohesión y el valor del ángulo o perdón la pendiente de la recta que entre comillas es la fricción y esto lo podemos representar en la gráfica que está a la derecha donde alfa que es la pendiente o la tangente de alfa vendría a ser el seno del ángulo de fricción del criterio de Morcoulon y el intercepto vendría a ser el valor de entre comillas la cohesión por el coseno de lo que es lo que representa la fricción y bueno de esta manera podemos vamos a poder calcular como mencioné de manera práctica los valores de phi y los valores del intersecto C entonces PQ es una manera también nos va a permitir de alguna forma poder entender el comportamiento de los suelos seguramente cuando revisen lo que es el tema de estado crítico es otro PQ otra forma de representar PQ bueno incluso dice que se llama PQ se llama RS si no me equivoco pero nos va a permitir entender el comportamiento de los suelos y también como mencioné nos permite de una manera práctica calcular los parámetros de resistencia cordal bueno como mencioné generalmente cuando apliquemos o cuando hagamos alguna caracterización como vimos en el Morcoulon vamos a tener un intervalo válido en el cual nuestra caracterización va a ser adecuada va a haber zonas en las que ya no no va a ser tan representativo y va a ser parte de nuestro criterio el que lo asumamos pero cómo estimar ese confinamiento bueno debemos ver qué es lo que vamos a apilar sobre ese material o cuáles son las cargas que vamos a tener sobre ese material por ejemplo podemos tener como una carga mínima el valor promedio de lo que es los esfuerzos principales que se generan cuando no hay apilamiento al inicio y luego calculamos los valores o los esfuerzos principales tanto en la dirección vertical como horizontal ya cuando se genera un apilamiento de manera aproximada y a través de eso podemos establecer un rango de presiones hacer nuestros ensayos que estén dentro de ese rango de presiones inclusive si es mejor que lo que sea el rango de ensayos esté ligeramente superior sobre el rango de presiones que se va a manejar en campo y en ese intervalo nuestra caracterización va a ser adecuada y bueno esto es lo que es el principio de lo que es la mecánica de suelos el principio de los esfuerzos efectivos el principio de los esfuerzos efectivos en lo que es mecánica de suelos es el principio más importante de los suelos y rige el comportamiento de los suelos si nosotros mantenemos constante por ejemplo el esfuerzo efectivo y hacemos de que variamos por ejemplo el esfuerzo total la variación del esfuerzo total no causa mucha influencia como tal del comportamiento de los suelos ni siquiera la generación de presiones poros sino es la combinación de ambos lo cual deriva en el esfuerzo efectivo y este esfuerzo efectivo si condiciona mucho en el tema por ejemplo de la consolidación de los suelos y en el tema de la resistencia cortante de los suelos entonces es importante que tengamos en cuenta de que lo que va a regir el comportamiento de los suelos es el esfuerzo efectivo y ese es el principio básico de la mecánica de suelos tenemos un elemento de suelo hay unas fuerzas externas que son las fuerzas totales hay partículas que están en contacto pero entre esas partículas hay está el agua y el agua va a generar una presión de poros entonces la resistencia efectiva va a ser ese esfuerzo total que se genera menos esa presión de poros y ese es el esfuerzo efectivo eso hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta y hay que también hay que también tener en cuenta la condición de análisis que vamos a realizar vamos a realizar una condición en comportamiento drenado o en comportamiento no drenado eso va a depender de la velocidad en que se aplica la carga y si es que esta velocidad es lo suficientemente rápida como para que como para que el suelo no la pueda no pueda disipar la generación de presión de poros entonces hay valores que se recomienda según el tipo de material esta tabla por ejemplo lo saqué de Bram Hanson aquí está la referencia que nos establecen valores de conductividad hidráulica para los cuales nosotros podemos utilizar uno u otro parámetro y también el tipo de construcción si es una un short term o decir a corto plazo usamos parámetros no drenados dependiendo del material puede ser un u como para una arcilla o puede ser un cu para un suelo que no es propiamente una arcilla pero se va a comportar como no drenado o puede ser para una condición a largo plazo que básicamente el material ya drenó la carga no genera acceso de presión de poros y si lo genera en su momento ya lo disipó entonces estamos en términos de en términos de esfuerzos efectivos que será casi un comportamiento no drenado va a haber muchas veces en los cuales como mencioné la caracterización de nuestro material el criterio de fecha de Morkow lo que es una recta no puede caracterizar nuestro rango de esfuerzos que tenemos en el material y es por eso que surgen diferentes alternativas para poder caracterizar un suelo ahora estoy mostrando lo que es la envolvente no lineal del EPS que bueno está básicamente hecho para suelos granulares partículas de gran tamaño se ha hecho la estimación a través de muchos ensayos como pueden ver acá se tiene muchos puntos y se han establecido rangos un rango mínimo un rango un promedio de esos valores y un rango intermedio entonces nosotros también con los ensayos de laboratorio como un ensayo triaxial podemos trazar este envolvente del EPS no es no es complicada lo que se hace es bueno se coloca el valor se calcula el primero se hace este paso trazamos los círculos de Mohr para cada confinamiento que tengamos desde el origen vamos a trazar tangentes a los círculos de Mohr y vamos a hacer la estimación de los ángulos de fricción para cada círculo de Mohr y una vez que tengamos los valores de los confinamientos y también de los valores de phi que hemos calculado en cada uno de estos de esta gráfica trazamos este valor y vamos a tener lo que es en función de la fuerza normal el phi entonces ya podemos establecer un rango mayor más adelante en la parte práctica vamos a usar el software slide y en el slide nos permite colocar valores puntuales de esfuerzo normal y de resistencia cortante que básicamente es un envolvente no lineal no estamos colocando un sello un phi como tal luego lo vamos a ver lo voy a mostrar algunas funciones de resistencia cortante vamos a continuar bueno también hay otro tipo de resistencia que vamos a poder considerar la cual es la resistencia licuada la cual se considera como la resistencia mínima la que puede tener un suelo o un material esta resistencia se genera deformaciones muy altas y existen diferentes formas de calcularlo se puede hacer mediante ensayos de laboratorio pero bueno esos ensayos no son no es nada común hacerlo incluso en el Perú no se hace incluso creo en Latinoamérica no sé si habrá pero en Estados Unidos creo que sí hay un laboratorio no recuerdo cuál que hace que hace un ensayo que básicamente son como son como anillos que se colocan en la muestra y esos anillos generan corte al suelo lo llevan en gran deformación y se puede obtener la resistencia residual de un suelo pero también podemos obtener esta resistencia residual o resistencia licuada a través de ciertas correlaciones ya sea a través del N160 LSPT que estuvimos comentando y bueno también a través de correlaciones con la resistencia por punta que se puede ser estimada de los ensayos de CPT podemos obtener ese valor de resistencia residual o licuada el cual va a ser empleado en suelos que son potencialmente licuables y en zonas sísmicas se puede considerar como criterio conservador de que debemos hacer un análisis posismo y ese análisis posismo va a considerar la resistencia residual o resistencia licuada de un suelo existen ahora bueno ya estuvimos viendo lo que es la parte de caracterización los tipos de resistencia que pueden tener los suelos ahora vamos a entrar al análisis de estabilidad de taludes como tal y nosotros en general en la geotecnia para analizar la estabilidad de un talud lo que hacemos es ver un valor y comparar ese valor con ciertas normativas para ver si es que estamos sobre ese valor mínimo que establecen algunas normas y este valor es el factor de seguridad y podemos hacer el cálculo de este factor de seguridad por varios métodos los más usados o los más comunes son el método de equilibrio límite pero también existen los métodos numéricos y a través de estos métodos podemos obtener lo que es el factor de seguridad ok bueno este factor de seguridad lo que hace es representa una división entre lo que son los momentos o las fuerzas resistentes que va a tener nuestro material sobre lo que actúan ya sea el peso o alguna carga que se esté aplicando todo eso va a generar o va a estar en contra perdón estaría a favor de que se genere la falla y por lo tanto sería algo momento valor actuante ok entre bueno el método de equilibrio límite entre el método de equilibrio límite existen los métodos exactos y los métodos inexactos los métodos exactos por ejemplo se tiene lo que es una falla planar una falla planar es una falla una falla planar por ejemplo tenemos un talud de suelo y aquí tenemos una zona de inestabilidad justo que hay un material inestable entonces esta falla va a hacer que se desplace todo este bloque entonces nosotros ya sabemos que este bloque se va a desplazar sobre esta falla entonces como ya tenemos definido eso ya podemos hacer el cálculo del peso porque tenemos la geometría de la falla entonces es un método exacto otro método exacto es cuando tenemos un talud de arcilla homogénea por ejemplo es un caso muy ideal y la falla que se genera es una falla circular que pasa por el pie del talud entonces podemos calcular porque se puede caracterizar la resistencia cortante y se puede hacer un cálculo directo pero generalmente los suelos o los perfiles de los suelos son irregulares también las tropiedras son irregulares el suelo no es homogéneo como tal pero muchas veces lo idealizamos de esa manera para simplificarlo entonces lo que más usamos son los métodos inexactos y el método inexacto más común más conocido es el método de novelas ¿en qué consiste el método de novelas? básicamente este método consiste en dividir acá tenemos nuestra superficie potencial de falla y lo que hacemos es dividir en rebanadas también se le conoce como dos velas a rebanadas esta falla y de esta manera puede hacer un cálculo de lo que es el factor de seguridad vamos a calcular en la base de las rebanadas lo que es la resistencia cortante vamos a calcular el peso de esa rebanada vamos a calcular si hay agua la presión de poros que se genera justo en el contacto que hay entre la superficie de falla y bueno el suelo en este punto calcularíamos eso y bueno luego hacemos una sumatoria de fuerzas y de momentos y podemos obtener lo que es el cálculo del factor de seguridad existen diferentes métodos existen muchos métodos para hacer ese cálculo el más común y el más fácil de realizar es el método de Felenus o también conocido como el método ordinario el cual consiste en un equilibrio de fuerzas tanto verticales y horizontales y lo que se hace es comparar eso se genera un momento con esas fuerzas y se haya un factor de seguridad perdón se hace un equilibrio de fuerzas y momentos entonces fuerzas verticales y momentos entonces este método no está considerando fuerzas horizontales o fuerzas de contacto entre las dobelas y en general no hay un equilibrio de fuerzas luego ahí está el Bisho el Jambu el Spencer el cual es un método que considera las consideran las cuatro componentes o las componentes que se requieren en lo que eran las dobelas y es en general uno de los más usados en la práctica también está el Morgensen Price el cual también es uno de los más usados entre los dos entre Spencer y Morgensen Price los dos métodos deberían de dar valores similares de factores de seguridad ya el uso de uno u otro método es a criterio del diseñador y generalmente se puede usar de manera complementaria va a haber ocasiones en las cuales se estén haciendo los análisis y se puede generar por la complejidad del modelo y también a veces por no haber simplificado el modelo como tal generamos nuestras secciones e importamos el modelo al programa y lo que hacemos es simplemente correrlo tenemos muchos puntos en el modelo y se genera un error numérico entonces podemos usar un método si genera error numérico podemos usar otro método y ahí eso tendrá verificar pero es adecuado que simplifiquemos bueno y luego existen otros métodos no muy usados el Corps bueno el Corps of Engineers el Lawway y el SARMA bueno cada uno tiene sus particularidades pero como menciono los más usados son Spencer y Morgensen Price bueno también dentro del análisis y estabilidad de taludes se hace un análisis pseudoestático para zonas en donde se tiene sismicia alta Perú por ejemplo se considera un análisis pseudoestático y para el análisis pseudoestático lo que debemos hacer es el cálculo de un coeficiente sísmico para el cálculo del coeficiente sísmico lo que se debe hacer se debería hacer es un estudio de peligro sísmico en la zona obtener sismos representativos hacer el escalamiento o el ajuste espectral de esos sismos a nuestro espectro objetivo que son que depende de las características sísmicas de la zona donde se está colocando la estructura y una vez de eso hacer el cálculo de sismo existen métodos antiguamente se usaba un medio del PGA de manera simplificada y de hecho en un estudio de ingeniería básica se podría usar un medio del PGA pero es un valor muy aproximado y como menciono lo más adecuado sería realizar un estudio de peligro sísmico y obtener el valor del coeficiente sísmico a través de metodologías como el de Bray-Macedo Bray-Macedo va a depender entonces con el coeficiente sísmico podemos hacer un análisis pseudoestático y ese coeficiente va a representar lo que es la acción de un sismo a través de una fuerza horizontal y ese coeficiente multiplica la masa hace una multiplicación de la masa delizante y le agrega una fuerza a favor de la falla bueno entre los factores de seguridad mínimos que consideran algunas normativas en este caso la CDA para una condición al final de la construcción de una presa se llama así para esa condición 1.3 para una condición a largo plazo o una condición de state-state en un talud aguas abajo que es el talud que se analiza es 1.5 y un análisis pseudoestático el factor de seguridad mínimo que se considera es de 1 para análisis pos-sismo hay normativas que consideran factores mínimos que van de 1.2 a 1.3 generalmente se usa 1.2 para un análisis pos-sismo y un análisis pos-sismo como mencioné se hace cuando se tienen suelos potencialmente licuables los cuales por efecto de sismo van a sufrir licuación perder su resistencia y van a tener una resistencia residual o licuada que estuvimos comentando bueno ahora sí vamos a empezar con el ejercicio aplicativo vamos a hacer este pan de licidio para eso les voy a dejar de proyectar y les voy a pasar el instalador del programa segundo ya les voy a pasar un enlace un enlace para que puedan primero instalar el programa lo que sí se les sugiere es que puedan desactivar el antivirus por un momento mientras realizan la instalación voy a proyectar lo que es el manual de instalación para que ustedes lo puedan realizar pero en ese enlace que les estoy compartiendo está tanto tanto el 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 instalador perdón y también está el manual a ver segundo este proyecto estoy subiendo los archivos que vamos a trabajar ya el manual aquí está listo si se desaparece ya listo este es el el manual instalación por favor vayan instalándose el programa vamos a empezar a vamos a empezar a a conocer el software y vamos a también ir haciendo el ejemplo ¿no? a ver a ver los voy a mostrar cómo se va instalando entonces lo que lo que les he compartido es esta ruta y en esta ruta están nuestros archivos como les mencioné bueno también está esa carpeta que dice ejemplo error sale a ver voy a compartir de nuevo que raro no he tocado no se puede descargar como les menciono desactiven en el antivirus y deberían poder descargarlo no debería haber ningún problema si no a ver voy a pasarlo por wittrafter para que no haya ningún problema por wittrafter no se genera a veces no hay errores en eso me han comentado los que puedan los que estén instalando ahí está el manual en el manual pueden guiarse ahorita también voy a hacer una explicación de cómo instalarlo pero voy a pasarlo a al wittrafter para que no haya ningún problema a ver documentos ok cuando les aparece el instalador que raro ya ya estoy pasando el wittrafter un momento ya finalizó estamos con tiempo ya ahí estamos a ver por favor en ese wittrafter pueden visualizar los archivos descargarlo son he subido el manual y el y el instalador ya pueden visualizarlo en el wittrafter me comentan por el chat por favor para empezar a para empezar a ver el proceso de instalación listo genial eso puede descargar ok ahora estoy proyectando lo que es el manual de instalación voy a proyectar a mi pantalla para poder mostrar la carpeta ya les he compartido esta carpeta que dice rock science y en esta carpeta de rock science cuando lo extraiga como recomendación desactiven el antivirus mientras hacemos este proceso va a haber bueno va a haber estos archivos y va a haber una carpeta de entonces ahorita vamos a hacer una instalación de esta versión de slide es una versión antigua es la versión 6.02 actualmente se usa el slide 2 es un slide más avanzado donde se pueden hacer incluso análisis en simultáneo en esta versión pero bueno es una versión que nos va a permitir aprender el uso del programa porque en realidad la estructura se ha mantenido ok ya voy a empezar con la explicación como les mencioné van a poder encontrar esta carpeta cuando hagan la instrucción de los archivos como se observa en el manual una vez que salgan esa carpeta van a ir al archivo del ejecutable en este caso se denomina SL 6020 D03 bueno en el manual está otra versión pero el procedimiento es el mismo entonces le van a dar doble clic o le van a dar en ejecutar como administrador es algo rápido y simplemente le van a empezar a dar next continuar continuar aceptan si le piden alguna que acepten algunas condiciones solamente le dan aceptar no hay ningún problema en ello y cuando lleguen a la parte en la cual les pide el serial number ustedes van a poder bueno pueden colocar su nombre de usuario la compañía que estén trabajando en empresa o simplemente su nombre esos son datos referenciales y en el serial number eso sí no coloquen el mismo que está el manual sino váyanse a la carpeta que dice redmi perdón en la carpeta va a haber un archivo txt que dice redmi y en esa carpeta van a encontrar un serial number ese serial number lo copian lo copian en esa ventana y ya van a poder ya van a poder darle siguiente una vez que le dan siguiente bueno sí le dan siguiente y le dan simplemente siguiente hasta que termine de instalar y va a empezar el proceso de instalación del programa como tal me comentan si están por ese paso ok bueno me van comentando por el chat listo Alexander ya ok entonces una vez que han llegado a ese paso simplemente no lo ejecuten le dan ok y ahora lo que van a hacer es ubicar la carpeta en donde se ha guardado el archivo generalmente está en el disco C entonces van a disco C archivo de programa buscan rock science buscan slide 6.0 voy a buscarlo también yo van a disco C por ejemplo archivo de programa yo también debería tener ya instalado pero no recuerdo viendo ya entonces en mi caso lo que voy a hacer es buscarlo en mi carpeta ubicación ya bueno en mi caso está en C en program data microsoft windows menú inicio programas rock science y utilities ajá claro ahí está por ejemplo ya lo compartió en esa dirección lo van a poder encontrar que es la misma en la que a mí me ha enviado el programa ok entonces una vez que estén en esa en esa carpeta lo que van a hacer es abrir la carpeta en donde habíamos hecho la donde habíamos descomprimido el archivo que les compartí y vamos a copiar los cuatro archivos que se encuentran en la carpeta que se llama crack esos cuatro archivos lo copiamos y lo pegamos en la carpeta en la carpeta donde está la ubicación del archivo ahí como ven en el manual van a esa carpeta y donde dice utilities perdón en la carpeta de utilities ahí lo van a copiar esos cuatro esos cuatro archivos es como se observa en el manual una vez que lo copian le dan sí a todo que reemplacen y ya estaría el proceso de instalación y lo que van a hacer al final de haber hecho esa copia es darle clic derecho al icono del botón que dice slide solo ese slide y lo van a y lo van a crear un acceso directo a su perdón a su escritorio una vez que hayan generado el acceso directo ya van a poder ejecutar el programa sin ningún inconveniente hay una consulta ah no no hay problema como mencioné el slide hasta ahora en el slide 2 la estructura se mantiene no no hay problema Alexander no hay problema eso sí bueno no he intentado revisar si son compatibles lo que sí no son compatibles es la versión slide 2 y las y las versiones 6 pero ahora entre versiones 6 bueno siempre he manejado la misma entonces no ahí sí no sabría si son compatibles o no pero en el uso es lo mismo ahorita vamos a ver el ejemplo y no vas a poder seguir los pasos como tal no va a haber ningún problema ah ya como se como se ok vamos a hacer dos cosas primero vamos a ubicar la carpeta la carpeta de los programas que es yo la había copiado Kelly pero la voy a mandar de nuevo en esa carpeta vas a encontrar bueno vas a encontrar todos esos archivos que yo estoy mostrando entonces antes de hacer algo vuelves a tu carpeta que se llama crat que es donde hemos descomprimido el programa y vas a encontrar estos cuatro archivos copias esos cuatro archivos y en la carpeta que he pasado por el chat ahí lo pegas y le das simplemente continuar a todo aceptar entonces ahí una vez que ya copió simplemente das clic derecho y le das en crear acceso directo por ahí debe estar listo creas un acceso directo en tu bueno o lo arrastras a tu escritorio para que puedas ejecutarlo desde ahí y no tengas que estar buscando la carpeta listo entonces ok una vez que ya ya han realizado la instalación deberían tener su archivo su programa como se observa en mi escritorio yo tengo un costado entonces ahí está el programa le dan doble clic cierran las carpetas de utility si desean el otro no hay problema ya no lo vamos a usar porque hice una instalación y ahora vamos a ver vamos a ver la interfaz del programa antes de empezar con el ejemplo ok esto es la interfaz como se puede ver se tiene una una ventana de una ventana donde se va a poder ver el modelo que estemos trabajando y también tiene en la parte superior las herramientas que se van a emplear para ya sea hacer la importación de la geometría graficar la geometría editar las propiedades de los materiales introducir esas propiedades de los materiales no sé establecer lo que son las propiedades de la configuración del archivo como tal o la elección del tipo de superficie ya sea circular por ejemplo no circular eso vamos a verlo ahorita para poder para conocer el software la tercera fila ah bueno a mí me vino predeterminado pero igual todo esto que está acá todo esto que está acá Alexander al final está dentro de las ventanas por ejemplo a ver esto es de de una capa externa vas a vas a Bundarist ya acá está no es tan necesario de verdad a mí no lo he editado esto no lo he tocado pero quizás en tools tools agregar tools y vas agregando acá y a ver por ejemplo dimensión en X yo lo desentivo apareció mira me lo seleccionó posiblemente sea por ahí en tools y así vas agregando claro bueno en mi caso me ha venido predeterminado pero no hay problema porque al final todo esto que está acá está en las herramientas ya empezamos lo primero que se debe hacer siempre en un programa de slide es configurar nuestro proyecto debemos elegir a dónde qué método vamos a usar o qué análisis vamos a realizar por eso es que lo que hacemos antes de guardar por ejemplo vamos a en análisis en esta pestaña de análisis y vamos a la ventana que dice project settings o bueno herramientas del proyecto y se va a desglosar esta ventana en esta ventana existen diferentes ítems como el general y en el general vamos a encontrar la dirección de la falla si vamos a hacer una dirección que va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda ahí lo hacemos las unidades se basarán en metros el tiempo en días en qué valores se va a manejar la permeabilidad si vamos a hacer análisis de infiltración la cantidad de propiedades o materiales que vamos a usar vamos a usar 20 cuando abramos la carpeta o la ventana de propiedades nos van a aparecer como predeterminados 20 materiales si no vamos a usar mucho lo podemos reducir en realidad no hay problema como su mismo nombre es general lo más importante de esta ventana a mi parecer es lo que es esta condición la dirección en la cual va a ir la falla entonces en este caso nuestro ejemplo que estoy mostrando es esta es esta esta pila y su dirección es de izquierda a derecha entonces en nuestro programa elegimos left to right de izquierda a derecha ahora en los métodos que vamos a emplear en esta pestaña esto como mencioné en en la teoría en la presentación existen diferentes métodos los que preferentemente yo uso el Spencer como mencioné es un método que considera todas las variables y es un método que no genera mucho error numérico es raro que haya un error numérico pero también puedo usar de manera complementaria como mencioné el Morgenstern Price también te permite esta ventana lo que es elegir el número de slides en cuantas dobelas o slides vamos a dividir nuestra falla si nuestra geometría es muy compleja recomiendo aumentarle pero hay que tener en cuenta que si aumentamos el número de slides también el tiempo de ejecución del programa va a ser mayor entonces dependiendo de la complejidad de nuestra geometría podemos jugar con el valor del número de slides en este caso dejamos los 50 es un ejemplo aplicativo la tolerancia del error es un tema de convergencia recuerden que si bien es cierto considera las cuatro variables el método de velas es una ecuación en el cual el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones se rige por el tema de error tolerancia bueno y el número de máxima de iteraciones también lo dejamos predeterminado no es tan necesario eso puede variar cuando ya vean que no está convergiendo no están en valor razonables hay errores numéricos aumenta la tolerancia aumenta las novelas ya pueden jugar con esos parámetros en el tema de groundwater hay diferentes bueno está esta ventana desglosable y hay diferentes opciones que se pueden utilizar el water surface hace referencia cuando nosotros importamos ya una superficie de agua que hemos definido por ejemplo en nuestras procuraciones o en nuestras calicatos ya hemos definido en nuestro perfil geológico un nivel de agua entonces lo graficamos lo importamos en el autocad y luego lo importamos al slide el RU coeficiente hace referencia a por ejemplo en realidad este RU hace referencia a la presión de poros y es una relación que existe entre la presión de poros que se puede generar y el esfuerzo efectivo es decir por ejemplo si yo tengo un RU de 0.7 la presión de poros que se va a ejercer sobre el material es 0.7 y el esfuerzo efectivo que esté sobre la base a doble generalmente no se usa mucho pero bueno está colocado como opción y lo que he visto que a veces lo usan de manera conservadora es colocar un RU para imponer un valor de cierta presión sobre un material bueno podemos establecer desde un total head es decir de una cota podemos establecer la presión de agua sobre esa cota y esa altura que se genere hasta la base de la novela va a ser la presión de agua gamma por H por así decirlo el pressure head es establecer ya como tal esa presión de agua el pressure es darle un valor de presión de poros y el state state FEA es un análisis de elementos finitos para hacer un análisis de infiltración entonces los más usados en los análisis geotécnicos son los dos primeros el water surface y el state state en este caso vamos a hacer un water surface ya está establecido en nuestro ejemplo ese nivel de agua incluso son dos y está establecido entonces lo dejamos como tal existe otro método que es el análisis transitorio que por ejemplo nos va a permitir hacer o colocar el tema de lluvias porque el análisis transitorio nos va a poder permitir establecer flujos de tiempo y carga carga de flujo entonces para lluvias para lo que es el tema de un análisis de desembalse rápido también se va a usar un análisis transitorio se puede usar para un análisis transitorio entonces hoy día no lo vamos a hacer en el curso que estamos que se ha elaborado si vamos a un análisis transitorio entonces esta opción la vamos a utilizar un análisis estadístico nos va a permitir hacer un análisis de sensibilidad para un análisis de probabilístico un análisis de sensibilidad generalmente nos va a permitir relacionar la variación de algún parámetro puede ser cohesión o fricción con el factor de seguridad cuando queremos determinar qué valor por ejemplo de fricción me genera un factor de seguridad de uno podemos analizar sensibilidad pero si tenemos ciertas incógnitas por ejemplo queremos variar hacer la variación de dos parámetros como el C y el FI ya usaríamos análisis probabilístico que no va a poder hacer esa variación de más variables bueno random numbers esto no se usa mucho es algo que no se toca nunca esto no es tan necesario que lo toquemos también en los advanced no es necesario que lo estemos tocando no hay mucha influencia en esos parámetros son inputs del mismo software y bueno en el project summary podemos establecer lo que son títulos del proyecto el tipo de análisis quién es el autor en dónde se está haciendo la fecha y establece el comentario pero bueno como menciono lo más importante por el momento es el general el método y el groundwater que vamos a usar y le damos ok entonces una vez que ya hemos establecido eso ya podemos también hacer lo que es bueno guardar el archivo antes de empezar a importar para que se vaya guardando entonces vamos a hacer eso vamos a file a la carpeta de file y le vamos a dar el save o save com en este caso save es lo mismo como es la primera que estamos guardando ok ah bueno sí estaba guardado en mi caso bueno le dan file le dan guardar como y eligen alguna carpeta ok luego lo que ya se va a hacer es realizar la importación de la geometría el slide trabaja en dos en dos pasos primero vas a hacer la importación de lo que es el external y luego se importan las líneas de los materiales ya les he compartido en la carpeta también los archivos que vamos a emplear perdón ya les he compartido los archivos que vamos a emplear son dos archivos slides podríamos hacer la generación de esta geometría a partir de la ventana que dice bunder en ad external y como pueden ver podemos establecerlo así puntos como tal y dibujar la geometría si no es una geometría muy compleja lo que también se puede hacer es igual en bunder agregar external y en la parte inferior derecha hay una ventanita de texto le dan click y les aparece puntos coordenados entonces si tenemos las coordenadas ahí podemos colocarlos también podemos importarlos desde un archivo txt entonces existen diferentes maneras como pueden observar pero esto pasa cuando no son geometrías muy complejas cuando son geometrías complejas lo que se recomienda es trabajar trabajar el archivo la geometría de un archivo cat en un formato de xf voy a abrir el archivo cat pero mientras abro el archivo cat voy a empezar a importarlo y luego les muestro el archivo cat ok entonces como ya tengo el archivo cat vamos a empezar a importar vamos a file vamos a la ventana import y en import vamos a desglosar la opción que hice de xf cuando le demos click a la opción de xf nos va a aparecer como primera opción el external bundle como mencioné el slide se hace en dos pasos quise abrir el archivo ah tengo que cerrarlo eh ya primero les explico mejor porque si eso es un tema del slide no podemos importar archivos que estén abiertos esta es la geometría que vamos a trabajar esta es la externa como pueden ver es un polígono cerrado y estos son los materiales y también las líneas de agua acá tenemos la línea isométrica acá tenemos el water table este es un material de relleno que vamos a trabajar esto de roca acá se tiene la interfaz de la fila de la exiliación esta es la verma de estabilización el dique de estabilización bueno el mineral se está filando sobre esta zona como se guarda como pueden ver la carpeta en como se debe guardar el external se guarda como external y los materiales se guardan como en una en una capa se le llama capa claro que es la cual debe tener como nombre material o material en inglés las líneas pisométricas se guardan en una bueno en una carpeta que se llama pisométric no ahorita lo vamos a revisar y un watertable si se guarda en una carpeta que se denomina water-table ok entonces de esa manera se deben guardar las carpetas tenerlo configurado en un archivo de aquí siempre como mencionas es lo más adecuado cuando la simetría es compleja porque no va a ahorrar tiempo en vez de estar haciéndolo en el mismo programa ok entonces le vamos a dar external boundary y le vamos a dar import y vamos a ir al archivo que queremos usar y como pueden ver se abrió ya se importó incluso se ha asignado un material y esto es algo del slide de que cuando importamos el external la propiedad que se asigna es la primera propiedad que tengamos en nuestra carpeta de properties como pueden ver nuestro primer material es el mineral no saturado entonces ese es el material que se ha asignado bueno ahora vamos a importar los materiales los internos vamos a file a import igual igual de xf y en vez de material boundary perdón en vez de external ya se desactivó porque ya hemos hecho la importación ahora se activan los demás en este caso vamos a importar el material el water table los dos a la vez le damos en condición actual que es lo que estamos trabajando ya ok como pueden ver antes en el external no nos apareció ninguna ventana en este caso si aparece una ventana y es porque estamos haciendo la importación de una de un nivel de agua en este caso es un nivel freático es un water table y se nos está dando la opción de que se está asignando a todos los materiales como recomendación es mejor que se desactive y luego en el modelo vamos a empezar a activar por material según corresponda ok entonces vamos a desactivar todos y le vamos a dar ok y ya está ya se ya se ya se importó listo ya se realizó la importación y ahora nos falta como pueden ver en el ejemplo pueden tomarle un screenshot a esto estos son los materiales que vamos a trabajar estos son los materiales que vamos a trabajar como pueden ver en el ejemplo hay también una línea pisométrica que está acá está sobre este material de color verdoso lo que vamos a hacer es asignar o dibujar esa línea pisométrica en este caso no ha estado en el archivo de xf pero lo podemos generar y para eso nos vamos a boon derries y en boon derries hay una vez que dice agregar pisométric line le damos clic todavía no lo voy a dar para que me siga le damos en agregar pisométric line y simplemente seleccionamos por donde vamos a asignar y y y le damos en todo el contorno que queremos asignar y le damos una vez que ya hayamos hecho todo el recorrido lo que vamos a hacer es dar enter y otra vez nos va a aparecer la pregunta nos va a decir ¿quieres que asignemos esta línea pisométrica a todos los materiales o a cuáles en específico quieres? en este caso como menciono es preferible para este ejemplo dejarlo todo en blanco ¿por qué? porque vamos a ver hay materiales perdón está aquí la interfaz y como está aquí la interfaz los materiales que estén debajo de esa interfaz no van a ser afectados por la línea pisométrica porque esa interfaz impide que se que se infiltre el agua bueno en este caso como es una pila de la exhibición que se infiltre la solución no hay fugas de la solución y esta solución debería ir a la posa debería infiltrar entonces por eso es que hacemos esa esa bueno deseleccionamos todos los materiales ok entonces ya hemos hecho la importación tanto del external de la línea de los materiales internos hemos importado el water table y también hemos ya colocado la línea pisométrica correspondiente al nivel al nivel de solución en la pila en el pad de la exhibición lo que vamos a hacer ahora es empezar a asignar los materiales o las propiedades de los materiales para eso debemos ver nuestra tabla tenemos seis materiales el mineral no saturado el mineral saturado tenemos la interfaz tenemos el relleno y tenemos la verma de la verma de estabilización y finalmente tenemos el basamento rocoso ok entonces vamos a hacer esa asignación en en la ruta que les he compartido en la en el archivo que dice propiedades ese archivo ya tiene asignadas propiedades pero generalmente no va a ser así en este caso yo ya les he compartido todas las propiedades asignadas pero cuando vamos a empezar a asignar lo que debemos hacer es dirigirnos a la a la ventana de herramientas o a la parte de las herramientas ir a la opción que dice properties o propiedades le damos click y le damos en definir materiales como pueden ver no solamente podemos definir materiales de suelo también podemos definir soportes como son el tema de los anclajes incluso las mallas podemos asignar acá y bueno hay diferentes diferentes opciones asignar bueno el water table incluso acá y este de asignar propiedades simplemente para nos aparece una tablita y esa tablita le damos click y luego picamos ahí y va a aparecer ok entonces vamos a properties en define materials y en define materials nos aparece como mencioné en la pestaña de general asignamos 20 materiales como valor predeterminado aquí están los 20 como se puede observar en este caso yo ya he cambiado los materiales de las que vamos a emplear según la condición no saturado saturado la interfaz relleno verma roca el mineral saturado en condiciones drenadas la interfaz en condición drenada el mineral saturado en condición posísmica o en condición licuada la interfaz en condición licuada y así ok ya listo ahora vamos a vamos a seguir bueno para colocar las propiedades simplemente se elige el material se le coloca el nombre ese bueno la preferencia de cada uno elige el color que más le parezca para su modelo si le va a dar un hatch también se le puede dar un hatch por ejemplo si le doy un hatch le doy ok va a aparecer un hatch como pueden ver se pintó bueno en mi caso no 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 siempre y podemos asignarle el valor del del peso peso unitario del suelo ya sea condición seca o saturada el tipo de resistencia podemos usar morcoulo no drenado o sea fricción cero que no tiene resistencia eso se usa para materiales como el agua por ejemplo si queremos dibujamos el agua y simplemente asignamos resistencia cero y lo que está haciendo es aportar peso y no aporta resistencia infinitamente rígido podemos asignarle a lo que son las rocas y bueno hay diferentes lo más usado también es el share normal function que es una función entre el esfuerzo importante y lo que es la resistencia normal o el esfuerzo normal hockey brown para rocas el vertical es el ratio que es resistencia no drenada normalizada por ejemplo para suelos que tienen ese comportamiento no drenado y hay un montón que uno puede usar según según cómo sea el comportamiento de resistencia cortante de los suelos en este caso vamos a usar morcoulo que es el más usual y es el ejemplo que estamos haciendo ya están asignados los materiales no sé si ya lo asignaron todos pero hay una forma de hacerlo rápido cuando uno ya tiene su archivo como es el caso y ya tiene sus archivos con sus propiedades pero no tiene ningún modelo se puede importar esas propiedades y la importación de esas propiedades no es sencilla uno se hace en file igual como importamos el DXF en vez de importar DXF importamos properties le damos importar properties materiales incluso podemos importar lo que son anclajes le damos material y elegimos el archivo de propiedades le damos abrir y va a aparecer igual y como están visualizando en mi archivo no sé si ya tienen sus propiedades como mencioné acá están las propiedades pueden tomar el screenshot y empezar a digitalizarlo o en todo caso pueden usar los que están en el archivo que les compartí que pueden importarlo como les he explicado de manera rápida ok voy a voy a continuar espero que si lo tengan ya han hecho la importación en todo caso pueden seguirme luego ya lo lo revisan otra vez por ejemplo como menciono no es complicado y vamos a poder obtener la grabación igual la idea es que podamos ver el ejemplo y estemos atentos a lo que se va así realizando ok entonces ahora lo que vamos a hacer es asignar las propiedades un segundo ya vamos a asignar las propiedades y para eso vamos a properties y vamos a la opción que dice asignar properties y en asignar properties nos aparece esta ventana y le damos click y vamos a ir seleccionando según el polígono de suelo y vamos a poder asignar la propiedad por ejemplo aquí es mineral saturado no saturado mineral saturado está aquí por debajo la roca es la que está en la parte inferior el relleno está en la parte intermedia y aquí entre el mineral saturado y el relleno está la interfase y aquí está el tema de la verma ahí está la verma ok y entonces ya hemos asignado las propiedades a todo listo ok entonces ya tenemos la geometría y las propiedades lo que debemos hacer ahora es empezar a hacer el análisis simplemente pero para eso también debemos de configurar el tipo de superficie de falla que vamos a utilizar ah ya como salió vas a la opción Guillermo a la opción que dice properties y en properties le das click a que dice asignar propiedades o como dice como dice acá también un método fácil es dándole control entonces seleccionas le das click ahí y te va a aparecer esta ventana y para asignar le das click al material como ves se resalta le das click según donde selecciones se va a asignar el material y una vez que ya terminas de asignar simplemente lo cierras y ya va a quedar configurado es rápido listo entonces vamos asignando las propiedades y una vez que tengamos estas propiedades y la geometría ya establecida lo que debemos hacer es configurar nuestra superficie de falla para eso la opción que dice surface aquí en la parte superior izquierda de nuestro programa en surface vamos a surface options y en surface options cuando le demos click se va a desglosar esta nueva ventana ok se desglosar esta nueva ventana en donde nosotros podemos elegir el tipo de superficie si es un material homogéneo como mencioné una superficie circular podemos analizar una superficie circular no hay problema según el método sea grid search slope search o la auto refine el grid search básicamente lo que nos va a hacer el programa es que nos va a pedir que establezcamos una grilla de puntos y a través de esa grilla de puntos va a tomar esos puntos como centros de rotación para su superficie de falla personalmente no lo uso no uso mucho el grid search la otra opción que nos va a asignar solamente van cambiando las propiedades según la condición que queramos analizar si queramos analizar una condición como mencioné a largo plazo es una condición drenada no hay exceso de presión de poros simplemente usamos parámetros efectivos si es una condición a corto plazo o los parámetros no drenados cambiamos nada más los materiales vamos a las propiedades y según las propiedades en las que estén le asignamos si es un análisis post-sismo se considera que hay materiales que han licuado entonces simplemente le damos click y le asignamos ese valor de propiedad pero el modelo es el mismo listo esto es estamos en este material ya entonces ya está bueno estaba explicando el tema de las superficies esto no ya listo como mencioné estábamos acá en circular y va a depender del que queramos usar grid search slope search o el auto refine el slope search básicamente según los límites que establezcamos va a empezar a hacer una iteración de varios puntos y va a buscar el valor mínimo el auto refine es similar pero la forma en cómo lo hace es diferente empieza a elegir un punto y va desplazándose como una rotación y va eligiendo los puntos de las salidas y va haciendo esa refinación el auto refine demora más que el slope porque es un método que hace más iteraciones como pueden ver aquí aparece el número de iteraciones y otros parámetros pero el slope search puede ser empleado no habría ningún inconveniente al final es criterio y va a depender del método que se mueve mientras nos conozcamos cómo funciona creo que no hay problema también podemos analizar fallas no circulares y para las fallas circulares está el block search que es una falla que va a tender a ser tipo bloque y para el block search nos va a pedir que establezcamos superficies de falla preferencial luego lo vamos a ver porque justo ese ejemplo nos permite hacer esto el path search es un método en el cual la falla tiene la falla es no circular sí pero se va a deformar tiene una cierta deformación con un poco de angulosidad el simole y annealing es una falla no circular que tiene como que le tiende a dar una curvatura más que un ángulo por así decirlo una curvatura a la falla entonces esto es lo que se podría usar podríamos usar esto como una falla no circular es algo razonable el problema de este método que a veces genera errores numéricos y nos van a aparecer fallas que son por ejemplo muy delgaditas prácticamente va a aparecer una tira en el modelo bien fin a las fallas no es una falla representativa muchas veces pero podemos solucionarlo variando los límites del análisis y el autorefine es parecido al que hemos explicado en la circular va a empezar a iterar un montón de veces hasta obtener es como una simulación annealing pero con muchas iteraciones y bueno para este caso usamos el path search para hacerlo rápido el ejemplo y damos ok no se tocan ningún parámetro le damos ok y una vez que ya hemos establecido el tipo de superficie de falla que vamos a analizar debemos empezar a mover los límites como pueden como se puede ver en el modelo tenemos estos cuatro límites si han creado el modelo desde el inicio debería aparecer solamente dos y como se soluciona eso le dan clic derecho a uno de los límites y le va a aparecer define límites en define límites le dan clic y activan este botón que está en la parte en medio de la ventana que les ha aparecido entonces activan ese botón de second set lines y simplemente dan ok una vez que le dan ok les va a aparecer en la segunda el segundo set de límites como les estoy mencionando ok entonces una vez que aparece es el segundo set de límites ya uno puede moverlo según el análisis que está haciendo por ejemplo si está analizando una una falla local en el pie de la estructura simplemente mueve el límite le da clic derecho y luego le va a aparecer como pueden ver aparece una opción como para movilizar lo van movilizando y le dan bueno perdón lo colocan en la zona donde ustedes quieren analizar una vez que ya movieron los límites simplemente le van a dar ejecutar porque ya configuraron todo el modelo y para darle a correr al programa ahí está este botón que parece una pequeña calculadora en la parte superior izquierda de la pantalla entonces le dan clic a ese botón y les va a aparecer una ventana de que está corriendo el modelo esperan simplemente a que termine y ya terminó en mi caso por ejemplo y le van a dar en la siguiente ventana que está en la parte derecha de la que han seleccionado para hacer el cómputo ahí lo he resaltado de azul le dan simplemente al intérprete y les va a aparecer esta opción como pueden ver es una falla muy pequeña está pasando por el límite quizás no sea tan representativa lo que se puede hacer en este caso y lo más probable es que una falla local no sea una falla que predomine o que haga que esto falle pero generalmente hay que presentarlo en estos análisis podemos aumentar la profundidad la falla ¿cómo hacemos ese aumento? bueno nos vamos a lo que es surface surface option otra vez en esa ventana de surface option lo que van a hacer es a ver acá hay una opción que dice mínimo profundidad no sé pongámosle 6 metros es un valor es un valor random que he colocado solo estoy colocando para que ustedes puedan visualizar que se puede hacer esa configuración bueno le dan compute luego le dan intérprete y como pueden ver en este caso ahora la falla local se ha introducido hasta la interfaz y eso está bien ha pasado por el mineral saturado está bien es una falla local y como pueden ver está dando un valor de 1.88 por lo tanto es una condición estable una falla local una vez que hicieron este análisis pueden guardar su salida y lo presentan ya en su en su en su proyecto bueno esto también se puede configurar podemos hacer un filtro de las fallas en esta ventaña de intérprete voy a voy a borrar estas anotaciones y como pueden ver aquí en la parte superior aparecen varias opciones acá hay un filtro donde estoy mostrando mi cursor dice filtro de superficies y acá como cuando le di clic se activaban todas las fallas nosotros podemos establecer por ejemplo las superficies con el con el con el con el con el con el más bajo las dos podemos colocar solamente una y ahí va a aparecer solamente una superficie que es la superficie con el factor de seguridad más bajo o podemos establecer las 10 superficies con el factor de seguridad más bajo como pueden ver acá ya se está pintando las otras 9 aparte de la más baja o podemos establecer un rango que queremos presentar quizás de 0.5 hasta 1.5 o etcétera bueno hay fallas que tienen error o error numérico son fallas que generalmente van a pasar por la roca la roca es un material que es infinitamente rígido entonces esta falla nunca va a ocurrir es por eso que le llaman fallas con error numérico su valor de convergencia no ha llegado a ser el mínimo pero igual el programa las intentó calcular bueno en este caso vamos a elegir la 1 y le damos a aplicar tenemos el factor de seguridad y antes de seguir haciendo los demás análisis vamos a configurar un poco les voy a mostrar cómo se configura esta ventana de salida lo que vamos a hacer por ejemplo es darle clic derecho a la ventana a cualquier parte blanca de la ventana y vamos a dar el display option y en display option por ejemplo lo que podemos hacer es desactivar el factor de seguridad desactivar las líneas hacia el centro y solamente dejar esta esta parte de la superficie de falla y vamos a general y la ventana es de general le podemos dar el color como pueden ver es verde pero podemos aumentar el grosor para poder hacer una mejor presentación pero aquí le damos 3 y esa va a ser la superficie de guisante hacia abajo lo que también podemos hacer es es a ver creo que es esto bueno allá eso también podemos borrar los límites como se como se desactiva en el slope limit simplemente hacemos eso en general por ejemplo aquí están apareciendo los vértices del modelo podemos desactivarlo simplemente le damos show show boundary vértices lo desactivamos y como pueden ver desaparecieron estos estos puntitos que aparecen desaparecen y ya ya hemos hecho la configuración de nuestra superficie ya se ve mejor y lo que nos falta colocar es el valor del factor de seguridad entonces ¿cómo hacemos eso? acá hay una ventana de texto en la parte superior izquierda de pantalla ahí dice textbox entonces le damos clic ahí y luego le damos clic en una parte de la pantalla del modelo y nos va a aparecer esta ventana que dice agregar texto para agregar el factor mínimo de seguridad vamos a la a la parte derecha de esta pestaña que nos ha aparecido y en la parte de results desglosamos si desglosamos yo activé todo eso no está bien desglosamos y seleccionamos el valor que dice global mínimo el valor mínimo global del factor de seguridad y una vez que le hemos dado clic le vamos a dar vamos a seleccionar esta opción que dice insert auto text en insert auto text como pueden ver aparece ese valor o aparece ese texto simplemente lo que nos falta es editar le damos por ejemplo podemos elegir el método estamos usando spencer que justo el método que aparece que usamos aparece en la parte superior como se puede apreciar colocamos spencer dos puntos factor de seguridad igual y nos va a aparecer el factor de seguridad y le damos ok como pueden ver apareció el factor de seguridad como bueno en realidad Roberto lo que nosotros intentamos es asemejarnos lo más posible a la realidad con lo que tenemos a la mano por eso o sea darte un porcentaje no sería razonable pero según lo que tengamos los ensayos que tengamos la caracterización que hayamos realizado el mapeo las secciones que hayamos hecho debería representar la realidad lo más que podamos va a depender como te digo de lo que se tiene a la mano si se tienen varias investigaciones vamos a poder determinar de mejor manera por ejemplo los contactos que hay en los suelos vamos a poder hacer una mejor caracterización si tenemos más ensayos de laboratorio entonces eso va a depender de lo que se tiene mientras menos ensayos tengamos más alejado de la realidad vamos a estar a medida que va avanzando el nivel de ingeniería se hacen más ensayos y se puede caracterizar de mejor manera pero siempre va a haber cierta incertidumbre en los modelos incluso por ejemplo este material estamos pensando que es un material homogéneo lo cual en realidad no lo va a hacer así la pila de la exhibición como mencioné se va se generan se va apilando cada 10 entre 8 a 10 metros y no necesariamente el mineral que se está apilando viene de la misma zona de la mina entonces puede tener otro tipo de mineralogía otro tipo de material puede ser no siempre va a ser exacto pero debemos intentar acercarnos a lo que más podamos ya ok entonces estábamos configurando esta salida ya hemos colocado esa caja de texto y lo podemos desplazar simplemente le damos clic derecho no perdón clic perdón y vamos a poder desplazar ahora para poder editar esta ventana o esta caja de texto le damos clic derecho y vamos a format tool y como pueden ver aquí nos aparece por ejemplo en qué posición de la ventana que vemos que parta la flecha en este caso está partiendo de la parte superior podemos hacer de que parte en la parte o que esté en la parte inferior que para una mejor presentación sería lo adecuado podemos editar el texto podemos editar lo que hemos colocado o podemos editar la fuente del texto en este caso podemos usar cursiva negrita en 14 le vamos a aplicar por ejemplo y como pueden ver se ve mejor y le damos ok ahora para el tema de las para el tema de las unidades por ejemplo acá se está mostrando con tres decimales quizás no sea tan adecuado presentar muchos decimales incluso no es tan necesario para eso lo que hacemos es dirigirnos a esta ventana que está a la izquierda a la leyenda le damos clic derecho y va a aparecer la opción de ley en options y lo que hacemos es simplemente disminuimos a dos decimales le damos ok y como pueden ver también se disminuye en esta parte entonces ya tendríamos ya habíamos hecho la configuración de nuestra falla podemos también agregarle medidas o una regla para eso como pueden acá en la parte superior ya casi al centro de la ventana de herramientas voy a voy a indicar en esta parte de acá aparece una una opción que parece bueno que parece como un plano x y y le damos clic y nos va a aparecer una ventana que nos va a decir o sea nos va a pedir que seleccionemos le damos clic derecho y empezamos a a configurar nuestra 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 regla del modelo bueno entonces para poder editar esto también es complicado le damos clic derecho y vamos a format tool otra vez clic derecho en format tool y va a aparecer esta ventana podemos por ejemplo acá colocar cuál va a ser el valor mínimo y máximo al cual va a estar el x mínimo y el x máximo o el y mínimo y el y máximo o vamos a ir colocando le vamos a dar ese valor podemos aumentar el tamaño de la línea y así bueno podemos seguir editando a ver debería poder editar el texto que raro a ver en default ok bring high disincopy bueno no me parece opción pero bueno como pueden ver ahí se puede ir editando el tema de la regla y el tema del de la presentación como tal en el taller en el curso de estabilidad de lunes hay una parte en cual el compañero Diego Pacheco explica cómo hacer esto pero ya más detalle incluso cómo introducir el logo de la empresa en la que se está trabajando y el reporte en formato bueno por ahora bueno eso lo vamos a realizar y vamos a seguir con el con el ejemplo bueno hemos hecho el análisis de una falla local lo que correspondería voy a guardarlo porque si no lo guardo eso sí hay que tener en cuenta si uno no guarda esta configuración que ha hecho se va a perder lo cerramos lo que correspondería ahora es hacer una falla una falla global pero sí voy a hacer los análisis simplemente movemos los límites como dije le damos clic derecho clic derecho a uno de los límites y va a aparecer la opción de mover límites y le damos otra vez a compute no debería demorar una vez que terminó le damos a la opción de intérprete que estoy mostrando mi cursor damos clic ahí y debería aparecer el intérprete ya está por ejemplo es otra falla es una falla ya global incluso en este caso sí calzó por suerte con lo que ya hemos configurado entonces se puede presentar o se puede mover esta esta opción que hemos hecho y se presenta de esta manera ok en este caso es 1.95 pero el tema de las pilas de elixiviación es que como se tiene una interfaz esta interfaz generalmente son zonas potenciales de falla porque son geomembrana y o suelo de baja permeabilidad suelo sarsilloso de resistencias bajas por lo tanto por una pila de elixiviación debemos analizar también fallas en bloque que pasen por esta interfaz para eso como mencioné hay una opción en surface surface options que se llama block search o bloques de búsqueda entonces le damos ok cambiamos esa opción y nos va a aparecer o se va a activar esta ventana de bloques que son ventanas por donde va a pasar la falla existen dos bueno varias formas en este caso hay una que es una línea por ejemplo podemos colocar una línea y hacer esa selección y darle enter pero no es tan recomendable para estos casos en donde la superficie de falla como tal ya es un polígono que sería la interfaz que estamos graficando quizás esa opción sea razonable cuando tenemos el análisis de sensibilidad o un back análisis donde sabemos con la superficie de falla entonces que es una línea graficamos esa línea para este caso vamos a usar los bloques que están acá a la izquierda dice agregar bloque o agregar bloque de ventana de búsqueda le damos clic y empezamos a hacer empecemos a colocar por ejemplo nos vamos a un vértice y lo colocamos y lo vamos colocando entonces ya hemos colocado uno y sí vamos colocando más según la según la geometría que tengamos o por donde queramos que pase la falla en este caso vamos a agregar uno más para ver cómo nos va la falla listo ahí le vamos a dar correr no debería haber un problema ya entonces deberíamos darle clic si debería actualizar se actualizó como pueden ver ahora la superficie de falla es diferente al anterior es una falla bloque es una falla más bueno con más más angulosa ya no es tan circular a pesar de lo que estamos usando y como pueden ver está pasando por la interfaz de la de la de la pila de la exhibición aquí se podría reafirminar más porque como pueden ver está pasando por las interfaz y también por el por el mineral saturado generalmente la interfaz tiene menor resistencia por lo que es recomendable colocar más polígonos esto se soluciona simplemente en las en estos quiebres colocando más 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 bloques de búsqueda por ejemplo voy a borrar este bloque de búsqueda y es que le habíamos colocado ahí lo voy a mover y lo que voy a hacer es asignar uno pero de manera puntual justo para ese quiebre como lo estoy haciendo en el modelo que hemos generado entonces una vez que hayamos hecho eso como hay más ventanas de búsqueda sobre ese punto lo que va a ser el modelo como pueden ver el circuito de seguridad disminuyó donde estaba 1.7 se va a centrar más por esa zona como se observa como estoy mostrando en mi pantalla entonces eso es una recomendación que se puede hacer cuando hagamos un análisis con este tipo de búsqueda colocar más en las zonas donde quisi que veamos que pase la falta bueno ahora lo que podemos hacer es por ejemplo colocarle un coeficiente sísmico deberíamos tener las propiedades 0.3 y 0.25 ya voy a ver si es que están asignadas las propiedades para colocarlo no están asignadas bueno voy a correr las propiedades con las que están podríamos crear más propiedades no hay problema pero voy a correr con las que están solamente para mostrarles cómo se hace o cómo se coloca el coeficiente sísmico entonces digamos que ya hemos asignado las propiedades de nuestros materiales con condiciones no drenadas porque vamos a hacer un análisis pseudoestático y lo que queremos hacer ahora es colocar el valor del coeficiente horizontal el coeficiente sísmico de nuestro para nuestra estructura lo que hacemos es nos vamos a la a la pestaña que dice el Luandi que es pestaña de cargas y seleccionamos 6.000 o cargas sísmico cuando le demos clic se desglosa una ventana y ahí es donde colocamos nuestro valor de coeficiente sísmico en este caso es un valor de 0.12 en el curso que brindamos les mostramos cómo calcular este coeficiente sísmico a través de los diferentes métodos en especial el método de Brae Macedo y Travasoro pero bueno en este caso de manera rápida ya le estamos colocando 0.12 y lo que hacemos ahora es simplemente correr el modelo corremos el modelo y como se puede apreciar el factor de seguridad en este caso es 1.07 es un factor de seguridad mayor a 1 obviamente hay que hacer el cambio de las propiedades pero bueno es un factor es un factor de seguridad mayor a 1 y ya estaríamos teniendo nuestro factor de seguridad ahora podríamos asignar propiedades licuadas y para un análisis pos-sismo lo que hacemos es quitamos la carga sísmica le damos clic derecho por ejemplo y donde dice asignar materiales asignamos las propiedades no propiedades licuadas mineral saturado y de la interfaz y le damos a Compute como pueden ver estamos viendo los diferentes tipos de análisis como mencioné por un análisis pos-sismo generalmente los factores de seguridad mínimo están al rango de 1.2 a 1.3 en este caso si tomamos como valor mínimo 1.2 podemos ver que el factor de seguridad está pasando el valor mínimo entonces nuestra estructura está en una condición estable y no habría inconveniente con los factores de seguridad para este caso bueno para este ejemplo y las condiciones que lo vamos a esperar lo estamos analizando bueno eso eso sería todo el ejemplo espero que haya sido de provecho el taller que ya hemos podido ver de manera general cómo es ese programa y que a partir de ahora ustedes puedan empezar a utilizarlo mucho mucho más no sé si alguien tiene alguna consulta los archivos se los vamos a estar compartiendo para que ustedes puedan bueno revisar la grabación y volver a replicar el modelo en caso o bueno simplemente abrir el modelo y ver cómo se ha configurado una consulta buenas noches sí buenas noches disculpe gracias por la exposición una consulta para las condiciones no drenadas del material creo que el material el color creo que le dio a la interfase y al el material creo que uno de los materiales de la cimentación no no recuerdo ahorita cuál ha sido ahí se considera se asigna el nivel freático para las condiciones no drenadas eso puede comentar cómo está considerando el programa por favor cómo se considera la teoría ok sí bueno en este en este caso bueno por el tema del tiempo de detallar sí no lo he detallado pero lo que debemos hacer como mencioné acá hay una interfase por lo tanto los materiales que estén sobre interfase van a ser solamente afectados por el por el nivel por el nivel quismétrico lo que deberíamos hacer es en propiedades vemos el material que queremos identificar por ejemplo en este caso es el licuado y lo que hacemos es asignarle el tipo de superficie bueno en este caso no estaba activado si tiene razón deberíamos haberlo asignado lo asignamos y lo dejamos el predeterminado que nos dé ahora por eso es que cuando hicimos la importación de los materiales lo que se recomienda cuando se tenga este caso especial de que se tienen dos niveles diferentes es desactivar todo y luego llegan los modelos asignan por ejemplo la ver el relleno que es el material naranja ahorita no tiene ninguno pero si nosotros vemos en el modelo hay parte de ese relleno que está siendo afectado por el water table entonces lo que deberíamos hacer es activar el water table y le damos ok y así ya podemos analizar nuestro modelo y va a depender ya del nivel al cual corresponde lo que si bien es cierto eso es lo que hacemos si bien es cierto por este material que está sobre la interfaz y solamente estamos afectando por el nivel freático al afectarlo también afecta en el peso entonces no no significa de que porque no estamos activando el nivel freático sobre este material no va a haber aporte incluye eso entonces estaríamos haciendo las condiciones que se deberían haber asignado si tiene razón en este caso si deberíamos haberlo asignado y también lo que no hice por ejemplo para el caso o la condición pseudoestática es cambiar las propiedades deberíamos haber cambiado propiedades no drenadas que son las que están en la tabla pero se debería cambiar propiedades no drenadas en el cálculo del valor del análisis pseudoestático eso sería solamente eso por eso la recomendación es al inicio mejor es activar todo y luego activarlo pero hay que tener cuidado porque a veces nos olvidamos como me ha pasado a mí me olvidé de activar las condiciones según correspondían disculpe ¿puedo mostrar la tabla? ¿cuál material sería? ah ya sí otro que se puede hacer para mostrar una tabla rápida es aquí en la parte superior izquierda dice material properties le damos click y nos va a aparecer toda la tabla y ahí está me refería a la tabla de la caracterización era antes que apareció ok claro ya te muestro el valor de aquí no la tabla word no está la tabla word ah perdón ok la ppt ok listo la presentación se la vamos a compartir ahí van a poder tener las propiedades no se preocupen ahorita terminando la clase lo comparto al equipo de Hescombiar para que lo puedan puedan tener todo el modelo me hicieron otra consulta ¿de qué depende el coeficiente sísmico? bueno el coeficiente sísmico depende de las condiciones sísmicas del sitio por eso mencioné que para hacer la estimación de este coeficiente sísmico lo que se recomienda o se debería hacer es un estudio de periodo sísmico y en base a ese estudio de periodo sísmico se define un periodo de retorno según bueno según el nivel de consecuencia que tenga la falla de esa estructura y con ese periodo de retorno se elige un espectro ya sea probabilístico determinístico y con ese espectro ya se empieza a trabajar el cálculo de coeficiente pero también se necesita para eso el nivel de deformación que puede obtener la estructura por ejemplo generalmente las presas tienen como borde libre un metro entonces ese un metro también influye en el cálculo de coeficiente sísmico cuando se usa el método de Bray-Massee-Trabasar entonces depende de las condiciones sísmicas y de la serviciabilidad de la estructura de eso depende Guillermo ok listo bueno me permite por favor compartir claro muchas gracias a todos estimados participantes voy a compartir ahora mismo el temario del curso especializado de igual manera toda esta información se las voy a compartir en el grupo de whatsapp que tenemos el curso especializado de salud va a iniciar el 6 de noviembre si está distribuido en 8 sesiones son 10 horas y serán los días lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche Mario eso también se lo voy a compartir todo de igual manera el docente el ingeniero Miguel Ángel va a participar y con Diego Pacheco el ingeniero Diego Pacheco si están las fechas la certificación que incluye el curso y aquí quería informarles los costos del curso especializado que es 360 soles aquí para Perú entre 109 dólares tenemos que es pronto pago que es el día 30 de octubre de este mes a 288 soles o 90 y el último descuento que es el corporativo que se tienen que inscribir con una persona para que el descuento llegue a 252 soles y 89 dólares en este caso nosotros vamos a brindarles a ustedes otro descuento que es en sí el corporativo pero no hay necesidad de inscribirse con otra persona más pueden optar por este 152 soles o 89 dólares inscribiéndose de manera individual este descuento va a ser válido solo hasta el día lunes hasta el día 16 de octubre de igual manera esto vamos a estar compartiendo la información en el grupo cada día para que puedan acceder al descuento 252 soles u 82 y no es necesario inscribirse con otra persona así que pueden optar por este descuento de manera individual en el temario también los métodos ¿sí? se ve un poco se ve un poco borroso creo que tu internet está un poco inestable ¿se ve borroso? a ver a ver vuelvo a compartir ahí me comentan si ya se puede ver ahora sí se ve bueno esto ya se ve borroso si lo descargo yo y lo presento y tú lo explicas a ver a ver a ver ¿el archivo? ¿ingeniero? si dame un segundo ahorita ahorita lo busco a ver voy aprovechando de mandarles el link para que puedan solicitar el certificado que es de manera opcional estoy enviándoles ahora mismo igual más vamos a compartirlo en el grupo y vamos a estar recordándoles día a día para que puedan acceder al descuento hasta el lunes y para que puedan solicitar de igual manera el certificado vamos a hacerle recordatorios sí ahí van a compartir nuevamente Mario listo yo lo tengo lo comparto me indicas dónde me desplazo sí en la parte donde sale la inversión del curso a ver que es en la página número 8 me parece sí gracias ingeniero bueno como les comentaba a todos los participantes por haber participado ayer gratuito vamos a darles el descuento de 252 soles 89 dólares el descuento corporativo ya no va a ser necesario inscribirse individual para aquellos que han participado de la mayor parte del taller nosotros verificar ello en nuestro reporte y aquellos que quieran solicitar su certificado de igual vamos a enviarles esta información el temario todo en el grupo recuerden que el descuento va a ser válido solo hasta el día lunes lunes 16 de octubre vamos a enviarles recordar y ya les envié también el link para que puedan solicitar su certificado opcional y en el grupo voy a enviar si tienen alguna consulta extra antes de dar por finalizado el taller no hay ninguna consulta ok sin más que decirles queremos agradecerle al ingeniero por su ponencia y a todos los participantes por su con el taller y antes de dar por finalizado el taller libre nos gustaría tomar una fotito a ver si me apoyan todos encendiendo sus cámaras si me apoyan todos ingeniero podría dejar de compartir por favor para tomar una fotito muchas gracias si me apoyan por favor encendiendo sus cámaras a ver damos unos segundos para que puedan apoyarme gracias José gracias Christopher gracias Roberto solo van a ser unos segundos gracias Alberto gracias Kazumi gracias Emerson una preguntita justamente yo entré por un link que me habían enviado y también me comentaron de que prácticamente a los integrantes de la UPN el certificado no costaba así es nosotros tenemos convenios con ciertos grupos estudiantiles y a ellos se les otorga la certificación gratuita también se va a estar informando en el grupo para aquellos que solo tengan convenio se identifiquen con nosotros que grupo estudiantil tienen y nosotros vamos a verificar esa información para poderles emitir el certificado gratuito eso también vamos a informar en el grupo ok lo que pasa es que yo no me encuentro en el grupo a mi me habían incluido en realidad me habían enviado el link otra de las preguntas es que has enviado un link al grupo ese link de todas maneras en los integrantes de la UPN lo colocan y ponen sus correos de la UPN o ponen el correo personal no no necesariamente en el caso de las personas que son miembros de los útiles para emitir el certificado solo tienen que escribirnos al interno eso también se va a comentar en el grupo ellos solo tienen que enviarnos información nombres correo y el grupo estudiantil al que pertenecen automáticamente vamos a emitir el certificado eso también lo vamos a enviar para que puedan acceder al grupo todos aquellos que no están en el grupo toda la información el temario las personas miembros de los grupos estudiantiles etcétera así que pueden ir accediendo mientras terminamos el taller o en todo caso se usa nuestro número interno de la empresa y nosotros vamos a ir enviándoles el link para que puedan ingresar alguna consulta más para tomar la fotito listo estimados me apre por favor subiendo la manito para tomar una foto y finalizar el taller gracias por favor todos con la manito arriba para tomar la fotito uno dos listo muchas gracias por su compromiso con el taller vamos a estar en breve enviando toda la información en el sitio pueden ingresar por el link o escribirnos al interno y nosotros nos vamos a ir agregando muchas gracias buenas noches con todos gracias ingeniero muchas gracias a todos hasta luego muchas gracias buenas noches muchas gracias